Ya es momento de ponernos golosas, señoras, señores, varones, pero sobre todo de hacerlo con nuestros hijos, de divertirnos. Así que jale a toda la familia y vamos a ponernos en forma con Omar Samiti. ¡Bravo! Esto me gusta, involucrar a los chamacos que están en casa. Así es, para que dejen también los juegos, ¿no? Que de repente, los juegos de video y que salen a hacer otras cosas, mejor hacer un poco de ejercicio con tus papás o, no sé, con tus hermanos. Me gusta, vamos a darle. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un trabajo de gimnasia natural y uno de los ejercicios básicos es recostarnos y vamos a ver en cuántos movimientos logramos incorporarnos y luego les voy a mostrar... ¿Cómo? Ponernos recostadas boca arriba y en cuántos movimientos logras ponerte de pie. De ahí voy a marcar un ejercicio que nos va a ayudar muchas veces a incorporarnos sin lastimarnos y todo lo contrario va a ayudar a fortalecer nuestro cuerpo y sobre todo a tener mayor conciencia de los movimientos. A ver, pero aquí es... Entonces, lo primero que van a hacer... ¿Una por una o todas juntas? Las tres al mismo tiempo se van a acostar. Así que nos vamos a acostar juntas. Este, ok. Vamos a recostarnos en la posición en la que ustedes quieran. Siéntanse cómodas en casa. Y lo que vamos a hacer es recostarnos hasta el piso, dejar que los brazos queden largos. Ajá. Y lo que vamos a hacer, cuando yo choque la palma de las manos, me van a dejar ver en cuántos movimientos ustedes normalmente se pondrían de pie. ¿Ok? Tres. Pero, o sea, ¿nos lucimos o lo hacemos de verdad? Ustedes me van a dejar ver si se lucen o quién es la que más rápido se pone de pie y cómo lo hacen. Tres, dos. Ok. Nuevamente, vamos al piso y ahora nos vamos a poner boca abajo. No me hagas las manos, Omar. Lo vi. Hiciste un cruce de piernas. Ahora, vamos a recostarnos. Yo no sé ni qué hice. Y que esta vez sea boca abajo. ¿Sale? ¿Listas? Pónganse boca abajo, en pie, en casa, lo pueden hacer ahí. Y aparte también limpian así su piso, señoras, como nosotros, el foro. También. Tres, dos, y esas, chavas. ¡Go! Ok. Si se dan cuenta, el parado que tenemos nosotros, estando boca abajo, es mucho más, digamos, rápido, ¿no? De realizar. El que está abajo me van a ir siguiendo, me voy a poner de frente a ustedes. Así como... Se van a recostar y lo primero que vamos a hacer es cómo hacer un ejercicio en el cual me incorpore. Entonces, recuéstense, por favor, al lado de mí, en esta posición. Y lo primero que vamos a hacer es, con los brazos largos, primero, vamos a buscar sentarnos. Entonces, una vez que nos sentemos, vamos a flexionar la pierna derecha y si flexiona la pierna derecha, roto inmediatamente hacia el costado izquierdo. Una vez que roto hacia el costado izquierdo, jalo la pierna derecha. ¿Ok? Este mismo movimiento lo voy a utilizar para irme hacia el piso. Flexiono las piernas, apoyo la mano izquierda, jalo esa pierna izquierda y me recuesto. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un movimiento donde voy por cinco abdominales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelvo a alargar las piernas, los brazos, me siento, jalo la pierna derecha, jalo el brazo izquierdo y me incorporo. ¿Por qué este tipo de movimientos? Porque muchas veces al incorporarme, puede ser como lo hizo Paulina. ¿Qué pasa si lo has escuchado? Y puedo hacer un movimiento en el cual mis rodillas pueden estar entrando en un movimiento no indicado. Puede ser que no esté como en forma para hacerlo. Entonces, ¿por qué no los checas? Porque lo haga cada una y vamos corrigiendo para que nos digas qué tan mal estamos. Se va a recostar. Tres, dos, go. Qué velocidad, ¿eh? Uno, dos, tres. Ya buscó un movimiento más ideal, hacia un costado. Va, Shani. No, luego de boca abajo, ¿no? Ahorita, primero tú. Ay, Shani. No, pues, ay, Dios. Vamos abajo. Entonces, voy a comenzar a ubicar los movimientos que mecánicamente me van a ayudar más sin lastimar mis articulaciones. Tres, dos, go. Este tipo de cruces de pie, por ejemplo, para ella se le facilita. Tiene piernas largas. Pero un movimiento ideal podría ser el que estamos practicando ahorita. Lo vamos a volver a marcar. Vas, Paulina. Abajo. Pero el que yo haría, ¿verdad? No el que nos enseñaste. El que yo te enseñé. Ah, ya se me olvidó. Acuérdate que te vas a sentar, vas a flexionar la pierna derecha y vas a rotar el costado izquierdo. Tres, dos, go. Hizo un cruce combinado, ¿no? Entonces, buscamos habitualmente movimientos en los que para mí es más fácil incorporarme. ¿Boca abajo? Ahora vamos a ir a boca abajo. Nos ponemos boca abajo y un movimiento que sería ideal para incorporarme es el que ustedes realizaron, que es el del burpee o un movimiento que ahorita estamos conociendo, ¿no? Este sí lo aprendí en el crossfit. Lo estamos practicando. Es un movimiento de crossfit, es un movimiento dinámico y es un movimiento que nos ayuda a incorporar rápidamente. Vamos abajo, por favor. Nos ponemos boca abajo. Y vamos a ver quién de las tres se incorpora en menos tiempo y cómo lo hace. Tres, dos, go. Ok, otra vez abajo. Vamos a hacerlo por diez segundos. Tres, dos, uno, go. Y un último movimiento. Tres, dos, otra vez boca abajo y voy arriba, go. Bien. Entonces, este tipo de movimientos nos van a empezar a ayudar a trabajar sobre fortalecimiento en todo el cuerpo y estar encontrando los ideales para no estimarnos y estar yendo al piso sin marearnos, que esto es muy importante. Perfecto. Es un encanto. Un fuerte aplauso para nuestro queridísimo Marco Abbas. Bravo. Muchísimas gracias, hermosura. Gracias. Gracias.